Vamos a continuar ahora con Araceli Arámbula y Luis Mingol. ¿Te acuerdas que le dijo el rey cucaracho, no? Sí. Este, y todo el mundo se escandalizó, porque pues la verdad es que sí, medio pasada de lanzamiela, Araceli, ¿eh? Ajá. Medio, ¿sabes qué yo digo? A ver, somos medio doble moral. Sí. Porque Araceli Arámbula sale y le dice rey cucaracho y es, ¡ay! A ver que hubiera sido al revés. Que le hubieran dicho cucaracho. Que Luis Miguel hubiera dicho algo mismo de Araceli. A ver cómo se hubieran puesto. Se hubieran puesto muy mal, ¿no? Sí, imagínate. Se hubieran dicho, ¿cómo? Misoginia. ¡Ay, hashtag! ¿No? Sí. Pero, pero cuando es del otro lado, pues no. Yo digo que hay que ser parejos, ¿no? Ajá. Y estuvo mal, porque es el padre de sus hijos. Estuvo divertido. Es el padre de sus hijos. Bueno, pues Araceli vuelve a tirarle a Luis Miguel y lanzó críticas hacia el, como dices, como dices, Mickey. Y es que la madre de los hijos de este cantante, recordemos que se volvió súper viral por lo del rey cucaracho. Y ahora nuevamente se convirtió en tendencia por utilizar el mismo apodo en un video que compartió en sus redes sociales. En la grabación, la cantante aparece moviendo los labios, mientras de fondo se oye a una persona decir, te rompió el corazón y todavía te pregunta si puede ser tu amigo. La audacia, méndigo cucaracho asqueroso. Amigos imaginarios o qué baboso estúpido. ¿Quién dijo eso? Araceli. Araceli. O sea, era un audio en donde era playback, ¿no? Pero es lo que... Ella estaba reproduciendo con sus labios. Qué fuerte. Anda ardilla, ¿no? Como que sí todavía. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que tengo una teoría? Siento que el verlo muy bien con su nueva pareja, ahí es donde se descontroló. Porque hace muchos años que no le veíamos una pareja estable a Luis Miguel. Pero pues Araceli ha tenido varias parejas estables y él no le decía nada. Pero mira, te voy a decir una verdad que va a sonar muy ruda. Que ninguno le llega a Luis Miguel. Pues que es lo mejor que ha tenido en su vida. Pues. Pues es la verdad. O sea, no va a haber un hombre más. O sea, no... A ver qué cantante... Pues yo tengo mis dudas de con quién la pasaría mejor, si con este o con Sebastián Rubli. ¿Quién sabe? Porque duraron bien poquillo. Pues sí, pero ¿quién le quita lo bailado? María Chávez. María Chávez nos manda un superchat dos dolarotes saludos. Es, digo, perdón. Silencio desde Houston. Trabajo para el correo. Ok, María. Muchas gracias desde Houston. Sale. Maestra jubilada, dice Marta Rodríguez. Ok. Dale. Oye, pues bueno. Entonces, Luis Miguel y Araceli todavía en la controversia. Mucha gente luego la prensa ataca mucho a Luis Miguel. Y yo digo, a ver. Pues Luis Miguel es un hombre que nunca... O sea, no es un Alfredo Adame. Nunca se ha dedicado a insultar a nadie. Este, es súper discreto con su vida. Es un caballero. O sea... Nomás no le mantiene a los niños, pero es todo lo que dijiste. Bueno, es que ya hemos dicho ese punto, Jesús. Y aquí nos estamos contradiciendo. Porque aquí hemos dicho que no sabemos. Aquí hemos dicho que... Bueno, la... Porque, por ejemplo, con lo de Michelle Salas no sabíamos que le había regalado... Pero la versión oficial por las demandas de Araceli y todo es que no lo mantiene y que le debe todos muchos años. Esa es la versión que más... Esa es la versión de Araceli. Este, pero yo lo que creo es que Luis Miguel es un personaje de farandulero que no es tóxico, que no es un tipejo que vemos... O sea, a ver, Alfredo Adama estará muy presente y te dará entrevistas a todo mundo y a todos los canales, pero es horrible lo que hace, ¿no? Entonces, realmente, pues digo, Luis Miguel lo criticará mucho la prensa por inaccesible, pero, pues, ¿qué prefieres? ¿No? Esta discreción y este manejo de prensa o ser un patán. Así es. Lorena L nos saluda desde Los Ángeles. Nos manda un super chat. Diez dolarotes, originaria de Ciudad Juárez, dice Lore. ¡Ándale! Saludos. Tú muy bien. Lorena, ¿hay mucha gente de Juárez ahí en Los Ángeles, mi Lore? Supongo que sí, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos una vez? Ajá. Y que el que nos iba a dar el traslado nos platicaba, ¿no? De que había... Era de Juárez. Y los que iban ahí a un lado de nosotros también eran de Juárez. Andamos por todos lados. Estamos conquistando el mundo. Oigan, recuerden que nos pueden apoyar con super chat a los que van llegando, a los que están en este momento en nuestra transmisión. El donativo a través del super chat es muy fácil. Mucha gente nos dice, ¿cómo les puedo donar? Es muy fácil. Aquí debajo dice ahí super chat. Le dan click. Es completamente seguro. Es una aplicación completamente segura para meter su tarjeta. Y ustedes deciden, ¿saben qué? Pues yo les quiero dar tanto. Y ya su mensaje sale ahí de un super color. Si quieren comprar un sticker, etcétera. El super chat es una gran opción que YouTube nos da a los creadores independientes. Y Brenda Ramírez nos manda 20 dolarotes. Hola, Brenda. Muchas gracias, Brenda. No nos puso mensaje. Te mando un... ¿No dijo nada? No, nada más. A ver si más abajito. A ver si más abajito. A ver. No. Hola, Brenda. Bueno. Team Araceli Arámbula, dice Lorena. Ok. Team Rey Cucaracho. ¿Quién es Team Rey Cucaracho? Pues mira, yo lo que veo es que la gente muere por verlo cantar. Entonces siento que va a haber más Team Luis Miguel Caraceli, ¿no? Porque la gente se pelea, hace filas kilométricas en su computadora para comprar un boleto. Y sigue abriendo y abriendo con fechas, ¿no? Es que si ahorita Luis Miguel dice, voy a abrir más otras 15 fechas, se van a volver a llenar. Tú crees, chiquis. Claro. Pues ya estamos bien gastados. Bueno, los que compraron. Está bien impresionante. Pero hay muchos que nos quedamos sin boleto. Entonces, no. Yo creo que es impresionante lo que pasa. Fíjate que yo me quedé sin boleto, pero no me enojé, ni hice drama. Pues no te gusta. No, nomás iba porque me gustan los conciertos en general. Por mi totero. Pues.